La misión, Alejo, que tenemos desde Desarrollo Económico y con Ruta N es que Medellín sea la ciudad más fácil para emprender en Colombia. El talento que hay en Medellín es el mayor activo que tenemos. Hay personas que nos hacen quedar muy bien en el mundo, como J Balvin, Maluma, Juanes y deportistas como Mariana Pajón. Aquí lo que tenemos es un talento incalculable que hay que potencializar todo el tiempo. Y por eso la decisión del alcalde y la operativizamos muy bien con todo el equipo es Capital Semilla no para. Y hoy estamos de fiesta, estamos en el diciembre del empresarismo en la ciudad. Así como diciembre es un espacio muy especial para los comerciantes, para las familias, el evento más importante para la alcaldía de Medellín en el ecosistema de emprendimiento es Capital Semilla.